Hola que tal como están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy me las traje a la tienda TG Maxx y en el video de hoy quiero mostrarles las nuevas bolsas que hay en esta tienda. Espero les guste y nos vemos para el próximo video. Voy a empezar a mostrarles estas hermosas bolsas. Todas estas son de Bexy Johnson, miren. Así que voy a empezar con esta hermosa. Miren que hermosa está esta. Con esta muñequita. Y este tiene un precio de $29.99. Vean. Y el precio original era de $88. Pero vean que hermosa está esta. Por este lado tenemos esta otra. Y esta tiene un precio de $29.99. Miren. Así es la parte de atrás. Miren. Por este lado tenemos esta hermosa en color rojo que tiene un precio de $39.99. Miren. Vean. Vean. Así es la parte de adentro. Miren que bonita está esta. Por este lado tenemos estas hermosas mochilitas. Miren este gatito. ¿Dónde está divina esta? Esta es una mochilita súper pequeñita. Y tiene un precio de $24.99. Y por acá está el precio original. Y miren esta otra. Oh, miren cómo está. Oh, miren. Y esta tiene un precio de $24.99. Y ahora quiero mostrarles esta. Miren. Con este hermoso perrito. Miren. Esta tiene una cadenita. Y esta tiene un precio de... Vamos a ver. $24.99. Miren. Uf. Esta hermosa esta. Miren. Hay demasiadas. Por ahí hay más. Y por este lado tenemos estas otras. Que miren. Se las voy a mostrar. Como esta. Miren. Y esta tiene un precio de... $24.99. Wow. Está bonita esta. Miren. Por este lado tenemos esta otra. Que miren. Esta tiene... El cierre en la parte de enfrente. Y esta tiene un precio de... $24.99. Miren esta. BCBG. Es esta bolsa que tiene un precio de... $24.99. Y el precio original era de... $118. Vean. Qué bonita está esta. Miren esta otra. De Michael Kors. En color negro. Que tiene un precio de... $129. Vean. Uh. Está hermosa esta. Y bueno. Quiero mostrarles estos que están acá. Miren. $129. Miren qué bonito está en este color. Me encanta. El color de esta. Y miren esta otra. Y esta tiene un precio de... $29.99. Por acá tenemos esta. En color negro. Michael Kors. Que está por... $99. Casi $100. Miren. Miren. Hay demasiadas bolsas ahorita. Por este lado están en color café. Miren. Por acá abajo hay más. Pero voy a empezar con esta. Miren. Así es la parte de enfrente. Y su precio es de... $99.99. Miren. Esta es una bolsa grande. Por este lado tenemos esta otra. Max Studio. Y esta su precio es de... $24.99. Y miren. Miren esta. Esta bolsa ahorita está en descuento. Michael Kors. Que está por... $96 dólares. La rebajaron a $96 dólares. Miren. Esta es una bolsa súper grande. Y miren esta otra. BCBG. Y esta tiene un precio de... $29.99. Miren. En color de este. En color navy. Y miren estas. Quiero mostrarles estas pequeñitas. Estas son unas bolsas de mano. Y estas tienen un precio de... $24.99. Miren. Por este lado están las maletas. Miren. También están en color verde. Y bueno. Ahora quiero mostrarles esta. Michael Kors. Si tienen un precio de... $64 dólares. Ahorita está en descuento esta. Su precio era de casi $80 dólares. Pero... La descontaron esta. Y miren esta. Esta ya se los había mostrado en otro video. Miren. Wow. Miren. Esta enorme bolsa. Que está por... $34.99. Miren. Por este lado está el precio original. Y bueno. Quiero mostrarles estas. De Michael Kors. Que tienen un precio de... $119. Y bueno. Y además. Y bueno. Y bueno. Voy a tratar de mostrarles lo más que pueda. Miren. Estas bolsas. Estas bolsas super grandes. Y estas tienen un precio de $19.99. Miren. Que grandes están. Están en color amarillo. Y en color como gris. $29.99. Y miren estas. Estas son de la marca Night West. Como vean esta. En color negro. Vean. Wow. Que bonita está esta. Y esta está por... $29.99. Miren. Como está esta. Esta es del mismo estilo. Y miren esta. Esta mochilita es de Steve Madden. Que tiene un precio de... $24. Ahorita está en descuento esta. Y miren esta. Night West. Y tiene un precio de $24.99. Ahora quiero mostrarles esta. Night West. Y esta tiene un precio de... $29.99. Miren. Qué hermosa está esta bolsa. Miren. Así es por la parte de adentro. Miren. Me encantó esta. Ya está muy buen precio. Miren esta. Como en color dorado. Y esta por... $34.99. Miren. Esta bolsa tiene tres piezas. Y miren hay otra. Por ese lado tenemos otra de Night West. Y esta tiene un precio de... $29.99. Miren esta. Esta es una bolsa más pequeñita. Que está por... $24.99. Miren. Es que hay demasiadas ahorita. Por este lado tenemos las de Michael Kors. Que están por... Miren esta. $79.99. Miren esta otra. Que está por... $99.99. Miren. Por este lado están las de Aldo. Que están por... $34.99. Miren. Y miren esta otra bolsa grande. Que está por... $29.99. Y miren esta. En este diseño. Que está por... $29.99. Y bueno. Por este lado tenemos esta otra de Anne Klein. Que tiene un precio de... $29.99. Y bueno. Vamos a seguir. Como miren. Todas estas bolsas ahorita están en descuento. Como esta. Como esta. Esta por... $14.00. Anne Klein. Precio original era de $65.00. Miren. Así es por la parte de enfrente. Steve Madden. Que está por... $18.00. Miren. Y miren esta otra. Que está por... $119.00. Vean. Vean. Oh, miren. Esta es de Marc Jacobs. Wow. Qué bonita está. Miren esta otra. Que está por... $24.00. Miren. Todas estas bolsas están en descuento. Miren esta otra. Y esta está por... $28.00. Miren. Cómo es la parte de enfrente. Y por acá hay más. Que bueno. Se las voy a mostrar esta DKNY. Que está por... $36.00. Miren. Es así. Y miren esta otra. Que está por... $16.00. Miren. Miren. Y de este lado están... Las mochilas. Vean. Miren esta. Bexy Johnson. Miren qué bonita está esta. Y esta está por... $24.99. Miren. Todo esto es mochilas. Así que les voy a mostrar las que están acá. Y miren. Wow. Todas esas las van a acomodar. Miren. Wow. Así que esas las van a acomodar apenas. Y miren. Quiero mostrarles estas... Carteras. Vean. Me voy a alejar un poco más. Miren. Vamos a empezar con esta. Esta es... Ancline. Precio original $42.00. Pero acá está por... $14.99. Miren. Wow. Qué bonita está esta. Esta es una cartera que tiene dos cierres. Vean. Y también hay... En este color. En color café. Y en color como... Verde. Como verde diría yo. Y miren esto. Oh. Miren qué bonita está esta. Tiene dos cierres. Y esta. Que creen. Esta no tiene precio. Miren. Por este lado están... Todas las que están en descuento. Como esta. Miren. Esta es de la marca Tahari. Que está por... $10.00. Miren. Esta también está por... $10.00. Miren. Están bonitas. Es que ahorita hay... Demasiadas... Carteras. Miren. Esta otra Tahari. Y no tiene precio. Miren. Por este lado están... Las bolsas... Que van cruzadas. O de hombro. Miren. Así que vamos a comenzar... Con esta. A ver. Miren esta. Esta... Tiene un precio de... $16.99. Miren. Cómo es la parte de enfrente. Miren esta. Calvin Klein. Wow. Está hermosa esta. Me encantó el color. Y esta por... $149.99. Y su precio original era de... $148.00. Pero miren. Está hermosa esta. Y vamos a ver esta. Por este lado tenemos esta otra. Miren. Cómo es el diseño de esta. Que está por... $19.99. Y miren esta. Steve Madden. Y esta... Precio original $68.00. Pero acá está por... $16.00. Ahorita está en descuento. Vean. Miren. Por este lado hay más de Steve Madden. Que tienen un precio de $20.00. Y miren estas. Miren esta pequeñita bolsa. Que tiene un precio de... $19.99. Miren. Night West. Ahora quiero mostrarles estas que están aquí. Miren. Qué bonita está. En color rosa. Fuerte. Y esta tiene un precio de... $19.99. Y miren esta de Steve Madden. Wow. Qué colorida está esta bolsa. Y esta tiene un precio de... Vamos a ver. $19.99. Y miren esta. Ay, miren cómo está el diseño de esta bolsa. Bexy Johnson. Que está por $19.99. Miren estas. Y estas están por $39.99. Miren cómo es el color de esta bolsa. Por acá tenemos esta otra. Miren. Así es el diseño con un moño. Y está por $34.99. Miren. Steve Madden. Steve Madden. Que está por $22.99. Miren. Miren esta. Ancline. Y esta tiene un precio de... $19.99. $19.99. Y bueno. Steve Madden. Y está por $24.99. Miren. Tiene esto. Miren. Por acá tenemos esta de Calvin Klein. Que está por... $59.99. Vean. Es así por la parte de enfrente. Y miren. Me despido. Muchas gracias. Por andar conmigo en este recorrido. Bien agradecida con todas ustedes. Espero y les haya gustado el video. Y miren. Ya. Por último. Quiero mostrarles estas que van. Que tienen el cinturón. Y estas van a la cintura. Miren. Ya viene incluida la bolsa. Y esta tiene un precio de... $16.94. $16.99. Steve Madden. Miren este. De Michael Kors. Que tienen un precio de... $24.99. Miren que bonita está esta. Miren esta. DKNY. Que está por... $19.99. Y bueno. Miren esta otra de Vince Camuro. Y esta tiene un precio de... $19.99. Y bueno. Y miren por acá. Y miren por acá. Hay más. Que bueno. Ya se las voy a mostrar un poco rapidito. Max Studio. Que tiene un precio de... $11.99. Miren. Que bonita está esta. Y miren esta. Quiero mostrarles esta. En color azul. En color azul. Que está por... $12.99. Y bueno. Esta. Esta es una Night West. Y esta tiene un precio de... $19.99. Y miren. Por acá abajo hay más. Que se las... Voy a tratar de mostrar como esta. Y esta está por... $12.99. Y bueno. Nos vemos hasta la próxima. Tiene una duda. ¡Faciendo de возможность! ¡Verdad que viene a laร頭!